No vale el mío, pero hay lazo, no ha metido Y lo que lo que dice, se vale, se le motivo Que con este cúbido viene para que a un público dormido Es lo que pasa, no vale el mío Tú mi bravo, pero nada abraza, toma el mío Yo me despido, sabes que le cuentan tres de mis muestras Y las palabras, como flocas y las ganas Hablas de masa y llevas laza Y tu novia está a mí, que condición me gasta Yo no recibo, vale, dice, de los llenos De que te sube, te sufriré, te sufriré, te sufriré De mi jefe, te sufriré, te sufriré Escribo rap con la mensaje de la calle, no de puta Escribo rap con la mensaje más despacio Escribo rap, ni nada más Y yo digo escribo, bueno, si te es rap Escribo rap, escribo rap Y yo digo escribo, no sé si te es rap Escribo rap, escribo rap Y mi bravo, desde un torneo de la city Las mismas del camino eran los únicos grafitis Un bueno enero, sentimos en el suelo a todos los calles Que igual a la extracción en la acera En esa escuela represento a cada muerte CPV, VMR, RRA, pero hace siempre Los guatillos no lo saben, no lo entienden Las raíces que se llaman, aman, y todas siempre pierden Yo solo, de la pena de un trámino De un gran que tiras y no vuelves a un palo Escribo rap, no me cuena a mi igual Y yo no me cuento, no me cuento, pero mi polla comercial Escribo rap con la mensaje más despacio Escribo rap con la mensaje de la calle, no de puta Escribo rap con la mensaje más despacio Yo escribo rap, y nada más, si yo digo escribo, ya estoy diciendo rap, escribo rap, escribo rap, yo digo escribo, bueno si soy rap, escribo rap, escribo rap.